Todas las personas que escriben, pintan o cometen cualquier variedad artística siempre tienen en la cabeza fundar una revista. En los últimos 20 años por lo menos yo he visto otro igual número de revistas abrirse y cerrarse por dos motivos. Uno, porque no hay suficiente talento o dos, porque no hay buenos administradores para manejarla y lograr que se mantenga viva. El clavo creo que es una excepción bastante feliz y han logrado mantenerse durante 15 años con una revista escrita para jóvenes y para jóvenes y eso es un plus máximo porque no han dejado de envejecerla y han logrado mantener la irreverencia y la frescura durante todo este tiempo. Que cumplan felices 15 años y que lleguen a la vejez sin muchas dificultades.